¡Va! Está bien, más o menos acá Oye, pueden mezclar, pueden mezclar Ya, ya Todo está bien ¡Revisa! Siempre que se regrese a mí ¿Chistos? Ya, voy a abrir la sesión ya Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo más Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas No me lo hacemos Y lo hacemos otro rato 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 Lo mío no depende de un pacto Tranquila y solo siente el impacto El boom boom que te quema El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrato Y siempre que se va regresa a mí Y lo hacemos otro rato No importa el que dirán No importa el que dirán Nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí Lo hacemos otro rato No importa el que dirán Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Y feliz en los cuatro No importa el que irá y nos guste así Y siempre que se va regresa a mí Y feliz en los cuatro No importa el que dirá Y si con otro vas más el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro vas más el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán Nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán Somos el para cual Somos Jaque, baby En Oswari Records Y eso es para ti